Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos, espero que estéis todos fenomenal y que estéis pasando un veranito estupendo o lo máximo posible Hoy vamos a hablar de tarjetas gráficas, hace tiempo que no hablaba Y hoy vamos a hablar de una cosita, os voy a comentar de una cosita, que esto es mi opinión Seguramente luego me va a criticar un montón la gente porque voy a hablar de PC Componente Pero no a nivel crítico para decir que lo hace fatal, vale? De hecho cada uno puede tener su opinión Hoy os voy a hablar de como es que las tiendas online, las tiendas de comercio electrónico Pues en algunos casos nos dicen la verdad, en otros casos nos engañan un poquito Sobre de que no hay stop, por eso te la vendo más cara No hay stop, por eso te la vendo si me montas conmigo un PC por completo Y luego ver si efectivamente el problema es que NVIDIA pues es que no tiene suficiente chip para suministrar No tiene suficiente capacidad para enviar tarjetas gráficas Y vamos a hablar de eso porque lo que nos dicen las tiendas online o algunas de ellas Como es el caso de hoy PC Componente es una tienda online Es una tienda de comercio electrónico muy importante, la más importante aquí en España No iba a subir este vídeo pero ayer viendo que ahora mismo están en una semana donde están haciendo un montón de ofertas Lo que ellos llaman los PCDs Que es muy parecido o calcado a lo que ha hecho Amazon hace unos días Pues lanzan un montón de ofertas Y luego también pues hay unas ofertas de este tipo Flash Que están durante poquito tiempo Bueno pues ayer mirando las ofertillas que había ¿Vale? Porque yo soy usuario, también compro aquí Y ayer me fijé en dos casos concretos Por ejemplo Si le damos aquí un poquito para atrás Mirad Para que luego la gente no se tire de los pelos Esto ayer, esto es una gráfica, una AMD Radeon Una RX 6700 XT Que tú puedes decir, bueno hay muy poquito esto, tal y cual Mirad, ayer cuando yo lo vi ¿Vale? Que iba la barrita por aquí Quedaban 250 unidades Y digo yo Pues entonces no hay tanto problema de esto Por lo menos esta gráfica o es que nadie la quiere O es que no lo sé Pero esta gráfica en contexto 250 unidades quedaban Que tenían más Yo calculo por la barra por donde iba que unas 300 Que bueno, por muy mala que sea la gráfica Lo que tú quieras Son 300 Pero bueno, lo dejé ahí, ¿vale? Me llamó la atención Pero no le he hecho mucha cuenta Porque además, pues bueno Es una gráfica que tampoco me interesa mucho Ya tuve hace una Hace poco en el canal Que subí un vídeo Y la descambié porque no me gustó Pero bueno Hoy Resulta que Sigo viendo ofertitas Y mirad lo que me encuentro Esto es un PC Completo Ojo, completo Pero en el PC completo Te están vendiendo Un Ryzen 5 3600 Con 16 GB de memoria RAM Un SSD De 1 TB Y te están metiendo en el equipo Una RTX 3070 ¿Ok? Vale Y ahora vemos aquí Que le quedan 61 unidades Que vuelvo a decir lo mismo Viendo por la barrita Por donde va Esta gente Han tenido que poner 100 a la venta ¿Vale? O sea que tenía 100 RTX 3070 Y ahora digo yo ¿What? Así de golpe 130-70 Pero no estamos diciendo Que no es esto Que hay problemas de suministro Que Nvidia no tiene suficiente Que las tiendas online No tienen gráficas ninguna Que si además de todo esto Es que resulta que Se la llevan todos los mineros Que si las criptomonedas Pues hombre Viendo esto Tampoco es tal que así O por lo menos Eso es lo que parece Pues fijaros gente De golpe Han puesto Eso sí Un equipo completo Te venden No te están vendiendo Una tarjeta gráfica sola Con lo cual Nos están dejando ver Que realmente Algunas de estas tiendas online Sí que tienen Un montón de tarjetas gráficas Para vender Pero que no te la quieren vender De manera individual Sino que te la quieren Vender Con un equipo completo Que tú le compres Que van a ganar Mucho más dinero O sea que Si quieres una RTX 3070 Pasa por caja Y cómprame Un equipo completo Que no te preocupes Que te la vendo Esto No me parece Ni bien Ni mal No voy a entrar Luego la gente Me criticará ¿Vale? Pero no sé Por lo menos Poner a la venta De 100 Unas cuantas Porque si ahora vemos Por ejemplo Nos vamos a ver RTX 3070 No hay stock De ninguna Pero luego me voy A ver Que este equipo Al completo Si que tienen 100 Pues bueno Tampoco quiero decir Que todas las pongas De manera individual Pero no lo sé ¿No? Por lo menos Ya tampoco te voy a decir Ni 50 50 Pero 20 O 30 No lo sé ¿Vale? A fin de cuentas Eres una tienda Que tienes que tener contenta Tus usuarios Y una gran forma De hacerlo Pues es poner Una forma equitativa Que yo quiero ganar Más dinero Vendiendo un equipo completo Que es totalmente Razonable Obviamente Pero también Parte de ese producto Que tiene Ponlo en stock Para que la gente Lo compre De manera individual Porque además Sabe que hay gente Que está loquísima Por una gráfica De este tipo Hay gente que la necesita Hay gente que necesita Actualizar la que tiene Porque se le ha quedado Ya obsoleta Pero quería transmitiros Este caso Porque me ha llamado Bastante la atención Y bueno Luego si miramos También más casos Pues no nos tenemos Que ir mucho más lejos Fijaros Aquí Otro equipo completo Y aquí Nos están vendiendo Un Ryzen 5 5600X Acompañado de 16 GB de RAM Un SSD De 1 TB Y aquí en este caso Nos están metiendo Una RTX 3060 Que también Se supone Que no hay stock Que no hay posibilidad Por parte de NVIDIA De mandar Suficientos chips Que las tiendas No tienen Tampoco Este tipo de gráfica Y son dos gráficas De las más demandadas La 3070 Y la 3060 Pues aquí Le quedan 62 unidades Que seguramente Serían de 100 O sea Que ya me están diciendo Que yo tengo 100 RTX 3070 Y 100 RTX 3060 Esto gente A nivel informativo Para que veáis Un poquito Como va el mercado De las tarjetas gráficas Y como no siempre No siempre Es oro Lo que reluce ¿Vale? Para que sepáis Como funcionan Las tiendas online Y en este caso En concreto Me ha llamado Bastante la atención Y lo quería compartir Con vosotros A partir de allá Sacar vuestras propias Conclusiones Tampoco hay que Demonizar a la tienda Pero por lo menos Eso sí Ser un poquito Crítico Y decir Oye vale Gana dinero Me parece estupendo Pero de lo que tienes Ponme algo Para yo comprar No me obligues A comprarte Un equipo completo ¿Vale? Así que nada gente Esto es lo que quería Compartir con vosotros Espero que os haya Quedado un poquito Más claro la cosa Que no te pelees Con tu hermano Con tu primo Con tu vecino Diciendo No es que envidia No tiene suficiente chi No es que pasa esto Ya sabes más o menos Cómo funciona La historia Por lo demás Pues yo te espero En el próximo vídeo Pasando calorcito Eso sí Nos vemos gente Bye bye Chau 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 ¡Gracias!